¿Estás bien? Qué bueno verte. Este sería el auto de producción más veloz del mundo si fabricaran más como para considerarlo un auto de producción. El Genesis Venom GT 2012. Velocidad y desempeño hechos a mano. Ya sabrás en qué estoy pensando. Hay una trampa de velocidad en la autopista sur. Veamos lo que puedes hacer. Después de la glorieta solo falta una recta antes de la trampa. ¡Vamos, vamos! Esto es lo más loco que he visto en mi vida. Déjame recuperar el aliento antes de que el cliente llegue. ¿Nos vemos después? Genial.